Bienvenidos a esta reseña acerca de un anime que se estrenó apenas esta temporada que ya tenía muchas ganas de hacer. Estoy hablando de nada más y nada menos que el anime de Inuyashiki, que es adaptación del manga de el mismo nombre. Este será un anime de 12 episodios que se irá publicando semanalmente. Actualmente estamos en el tercer episodio. Y es obra del autor Hiroya Oku. No sabes quién es Hiroya Oku, ¿verdad? Si no lo sabes, espera, espera, espera. ¡Bang! Comenzamos. Oku Hiroya es el autor del manga de los 2000 llamado Ganst. Y a pesar de que el anime no tuvo una muy buena adaptación que digamos, el manga fue realmente muy bien recibido para su época. Y fue de los primeros mangas Seinen. El Seinen es un manga dedicado a los adultos, más como Shingeki no Kyojin y como quizás las series que estás buscando para entretenerte. Ya que quizás estés un tanto harto del Shonen y demás. Bueno, Hiroya Oku tiene una característica muy muy buena. Esto va para los señoritos y las señoritas Wink Wink. Y es que Hiroya Oku fue de los primeros en comenzar a dibujar y perfeccionar el dibujo de los pezones y el cuerpo femenino. Así que señorito y señorita Wink Wink, le debes mucho a Hiroya Oku. Antes de comenzar a hablar de Inuyashiki, tenemos que citar obligatoriamente a Ganst, ya que fue la obra que dio a conocer a Oku Hiroya. Ya que muchos de sus proyectos actualmente están tomando forma, como las películas de Ganst o para el cine, que aparentemente terminarán de adaptar su manga. Pues bien, Inuyashiki comparte muchas características con Ganst, como por ejemplo, tener dos protagonistas al mismo tiempo. En Ganst teníamos a Kei Kurono y a Masaru Kato. Acá en Inuyashiki tenemos a Hiro y a Inuyashiki. Esto es muy interesante, ya que se manejan muchas cosas, muchas similitudes, como que por ejemplo, ambos protagonistas mueren, entre comillas, al principio de la serie. Y posteriormente, esta relación con los aliens es muy interesante, que siempre Hiroya Oku trata de meter en sus obras. En el caso de Ganst, ambos tomaron una nueva vida y fueron reconstruidos a partir de su cuerpo original, conservando su misma mente. Pues bien, lo mismo ocurre con Inuyashiki, solo que no hay habitaciones y no hay más personas hasta el momento similares a ellos. Hiro y el viejo se encontraban en un parque, cuando una nave extraterrestre por accidente cae en el mismo lugar, asesinándolos de alguna manera. Y estos aliens, por lo que se deben entender en el primer episodio, los reconstruyen. Ambos, cuando llegan a sus casas, es decir, cuando llegan, se dan cuenta que han cambiado mucho. Por ejemplo, el viejo abre la mano y le sale vapor como un titán. Entonces comienza a ver que está completamente hecho de máquinas. Y es que el viejo le habían detectado cáncer en el estómago, me parece. Y al día siguiente va al doctor y ya no hay absolutamente nada. Es muy interesante. Y después tenemos a quien me parece es el más interesante por ahora de la serie. En el señorito Bang, es decir, Hiro. Hiro es un personaje muy interesante porque es muy Hiro Yaoku. Hiro Yaoku suele ser un tanto cínico con respecto a sus personajes. Eso lo pudimos ver en Gans. Y si hablamos de Gans, al igual que el amigo de Hiro, yo quizás sea un poco fanboy de Gans. Así que lo he leído, lo tengo ahí en la estantería. Y bueno, la verdad es que me recuerda muchísimo al tono que tenía Gans. Pero únicamente Hiro me recuerda ese tono. Por ejemplo, el amigo de Hiro cuando se entera que Hiro tiene pues una habilidad sobrenatural. Le dice, oye, ¿y no quieres ser un superhéroe como Spider-Man? Y él le dice, un superhéroe, mucho trabajo. No, la verdad no. Y vemos como Hiro utiliza su habilidad para vivir mejor. Para deshacerse de los chicos que le hacen bullying, que lo acosan. Para tener dinero en el banco. Es decir, vemos como Hiro tiene un objetivo de vida o una razón para vivir a partir de haberse modificado el cuerpo. Y cambiar a ser un robot o cyborg. Entonces, esto es interesante porque es lo que haríamos nosotros. Hiro Yaoku suele ser así. También era así en Gans. Entonces, Hiro nos demuestra que es lo que haría una persona común y corriente cuando le llegue ese poder. Una persona con problemas como tú, como yo, no un chico modelo como quizás Deku de Magiro Academia. Que es un buen chico, es amable, es no sé qué. No, la suerte y el azar no es así. La vida no es justa. Y entonces, esto es lo que demuestra Hiro Yaoku en sus obras. Que la vida no es justa. Y que esa habilidad sobrenatural le pudo llegar al peor joven del mundo que lo utilizó para matar gente. Y también a un viejo que es muy buena persona. Ambos contrastan mucho. Y el viejo me recuerda más a Masaru Kato. Masaru Kato es el otro protagonista del manga de Gans. Masaru Kato fue el eje central de la película del 2016, Gans Osaka. Entonces, son estos contrastes lo que provoca que Hiro Yaoku tenga ese tono interesante. Ese tono digno de ver. No solo únicamente Wink, Wink. Es decir, ya sabes, ¿no? Están chicas en Opais, Opais y Lolis y Waifus. No, no, no. Hiro Yaoku también sabe que existe ese mercado. También sabe que existen las Waifus, los Opais y demás, ¿no? Entonces lo podemos ver como Hiro busca esta emoción de conectar con la gente. Y esto me parece también como si nos reflejáramos algunos espectadores recientes del anime y manga en Hiro. Por ejemplo, cuando Hiro entra a la casa en el capítulo 2, puedo ver realmente como él está buscando sentir las emociones y nosotros igual. Porque en infinidad de animes hemos visto como muere gente y no nos importa. Quizás algunos se digan, uy, qué dramático, qué denso. Pero hay veces que no se construye esa atmósfera que nos haga decir, ay, qué trágico, o qué pena, Dios mío. Pero la escena del baño es realmente grotesca de ver, pero es impactante. Logra su cometido, logra que tú como espectador, así como Hiro está buscando emoción, te emociones y digas, eres medio hijo de puta, Hiro. Tú lo sientes, sientes algo, no es una muerte así al azar, ni es una muerte que tenga que ser representativa, no. Es lo suficientemente grotesca para despertar algo en el espectador y Hiro es lo que está buscando. También si hablamos del capítulo 2, hay una referencia a Shingeki no Kyojin. La chica que va a matar la pregunta, ¿qué mangas te gustan? Y la chica responde, One Piece e Shingeki no Kyojin. Entonces tiene todas estas referencias de un mundo contemporáneo. Y es al punto al cual quiero llegar ahora. Un mundo contemporáneo. Hiro yaoku trata de reflejar la sociedad actual o la que percibe es la sociedad actual del mundo. Reflejar lo peor de la sociedad y las bajezas que se pueden llegar a cometer. Y es que no es para criticarlos como tal, sino para hacer este semblante realista. En Gantz, por ejemplo, el héroe, es decir, el que era más fuerte, Hachiro Oka, era un simple banquero que fue a la universidad por correspondencia. No era la mejor persona, sin embargo, en Gantz encontró una razón para vivir. Una razón emocionante a su vida cotidiana. Lo mismo con Kuwabara, Muroya y Georgie, los cuales eran parte del equipo de Osaka. Y por cierto, aguante Osaka vieja. Entonces, bueno, el equipo de Osaka eran estas personas que tenían una vida común y corriente de oficinistas, maestros de inglés, despachadores en una tienda de comida rápida. Entonces no tenían ningún objetivo real en la vida. No vivían una fantasía y estar vivo no era un sueño para ellos. Y Gantz les ofreció esa emoción de estar vivo. Esa emoción de tener extraterrestres y reventarles la cabeza. Llegar a los 100 puntos y pedir más armas y más equipamiento. Lo mismo está sucediendo ahora. El personaje de Hiro refleja completamente la actitud y quizás el aburrimiento que tenemos los jóvenes actuales. Y me refiero a jóvenes adultos que están comenzando a ver la realidad de la vida. Que no todo es bonito, que no todo son rosas, que no todo es rosado. Entonces, Hiro refleja esta emoción de tener en tus manos cambiar el destino realmente. Porque te pueden decir, esfuérzate, hazlo. O como en MyHiro Academia. Si chico, estoy muy mamado y fuerte, cumple tus sueños, no te rindas. Y mágicamente las cosas van a suceder. Realismo es lo que hace falta. Y el maestro Hiro Yaoku está tomando la experiencia con Gantz. Que si bien tenía batallas, tenía peleas y la gran mayoría del manga eran peleas. También se exploraban aspectos como el valor de la vida. Por ejemplo, en Gantz podrían resucitar. Pero llegaba un punto en el cual decían, ¿cuál es el valor realmente de nuestras vidas? Si morimos y regresamos. ¿No la vida es realmente valiosa porque únicamente tenemos una oportunidad para tenerla? Un seinen que no se sienta superior al espectador diciéndole que todo es bonito y que la vida es bonita. No. Hiro Yaoku sabe a qué público se dirige. Yo recomiendo muchísimo seguir Inuyashiki. Yo me gusta. Yo me gusta. Yo le digo. Si misma está. Je juga me gusta. Yo me gusta. Soy una ronda. Yo me like esta. Yo me gusta. Y yo. Gracias.